Ah, hola. ¿Sabes esos días en los que dices, por qué me habré levantado y no habré seguido durmiendo, soñando y estando a gustico? Pues eso es exactamente lo que me ha pasado. ¿Os cuento mi mañana de mierda? Venga, os cuento mi mañana de mierda. Me he cargado la tele para empezar el día. La tele que usaba para jugar a la play y grabar gameplay, pues la he roto. Me he puesto un cojín, estoy mejor. Espérate, me voy a poner la gorra también. Porque yo lo... Por lo visto el cable HDMI que estaba conectado y el que siempre he usado estaba roto. El motivo, lo desconozco, estaba roto. O sea, la clavija. Menos mal que tenía otro, he ido a cambiarlo, he tumbado un poco la tele, se me ha resbalado, pum, golpe contra la mesa. La pongo, la enciendo, fa. Pantalla rota. Me disponía a grabar un gameplay, así que nada. Acto seguido recibo una llamada del banco que me dice, mira que te han pasado un recibo de Hacienda. Es de mi declaración, puesto que soy autónoma. No me he cagado encima de milagro. Tele rota, noticias de Hacienda. ¿Qué más podría pasar? Ya está, cálmate mañana, cálmate, cálmate que acabas de empezar, no eran ni las 10. Grabo un gameplay con mi portátil. Un juego que me habíais propuesto. Error 53. Lo digo porque ya no lo voy a jugar, porque no tiene sentido, ya sé lo que va a pasar, así que no. Lo acabo de editar, todo bien, lo voy a exportar y lo pierdo. No me preguntéis cómo, pero lo he perdido. Así que no, tampoco, gameplay, no, gameplay no. Que tenía grabado hoy, no hay, no está. Como veis, llevo puestas bambas de deporte, porque voy a ir al gimnasio a ver si me despejo un poco. Al Clubs Deer que tengo aquí al lado. Intentas calmarte, cuando pasan esas cosas intentas calmarte, porque si te desesperas ya sé que se va a la mierda el día. Aún hay esperanza, no son ni las 3 de la tarde. El día puede ir bien. Es como cuando una cosa va mal ya no para, ya es como una bola de nieve. Una bola de demolición y encima va Miley Cyrus medio desnuda chupando martillos. Eso es lo que pasa. Soy una persona optimista por lo general, pero joder, cuando pasan estas cosas ojalá esto fuera GTA. Y pudiera coger un tanque y derribarlo todo. Ojo. Ya no puedo pasarme nada más. Yo espero que ahora después de ir al gimnasio y despejarme y liberar energías negativas, ya no pase nada más y todo vaya bien. Esta tarde todo va a ir bien. Yo sé que todo va a ir bien esta tarde. ¿Puedes explicarme aquí abajo en los comentarios algún mal día que hayáis tenido? Que dices, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La has tomado conmigo hoy, no? ¿Te calmas, Día? ¿Te calmas? Si al menos pues compartimos experiencias y no nos sentimos tan solos en nuestra desgracia. Ocasional. Todo hay que decirlo. Puedes dejar un like, también es bienvenido. Y voy a ver si mejoro el día. Seguro que sí. Os quiero un huevo. Choca. Chau. 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 Chau.